Música Isaac's Business English, lección 53, nivel 1, unidad 8 Beberages, vocabulary, beverages, bebidas, observe carefully, listen and repeat Coffee, coffee, café, tea, 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 milk, milk Leche, Milkshake, Milkshake, Licuado, Agua Fresca, Agua Fresca, Jamaica, Jamaica Barley Water, Barley Water Cebada Rice Water, Rice Water Horchata Juice Juice Jugo Soft Drink Soft Drink Refresco Smoothie Smoothie Raspado Wine Wine Vino Vino. Liquor. Liquor. Licor. Ahora vamos a volver a repetirlas sin decir el significado en español. ¿Listos? Coffee. Tea. Milk. Milkshake. Agua fresca. Jamaica. Barley water. Rice water. Juice. Soft drink. Smoothie. Wine. Liquor. Ahora tú vas a repetir en tu casa. Vas a ver la imagen y tú dila solo. Vamos a ver la imagen. 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 to subscribe to my channel no se te olvide suscribirte a mi canal isaac's english y también a isaac's english blogspot.com isaac's english punto ning punto com aprendete bien este vocabulario nos vemos en el próximo vídeo